La transformación pacífica del país 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 Bueno, entonces La transformación pacífica del país 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 Les falló ahí un poco porque de repente ellos mismos propusieron una modificación de constitución que tuvo el apoyo de Morena, ya sabes que fuimos y se dieron un agarrón, pero pues ya probaron con eso de que tienen que cuidar su alianza. Y aunque sus intereses o sus ideas no sean plenamente compartidas, hay que hacer a un lado un montón de diferencias porque ellos están absolutamente conscientes de que si no se unen en una coalición, no tienen la más mínima posibilidad de triunfo. La más mínima. Ellos admiten que hay un nuevo partido mayoritario en este país. Que ese partido mayoritario es Morena y va a seguirlo siendo, pues bueno, por lo pronto no, de forma indefinida hasta que deje de serlo eventualmente. Pero por lo pronto eso no se ve, eso no está a la vista. Y eso es lo que les une. En pocas y resumidas palabras, lo que nosotros hacemos, la política que aplicamos, los intereses que representamos, la manera de hacer las cosas, les cae a esos partidos absolutamente mal. No muestran apertura alguna a decir, bueno, no, algunas cosas que has hecho también, pero podrían ser así, o asá, o yo propongo esto otro. No proponen ni madre. Digo, para que nos entendamos. Ahora, el B, rápidamente, sin entrar en detalles, porque los detalles son muchos. Esta es una reforma electoral, más o menos convencional, que tiene como propósito a disminuir el gigantismo del Instituto Electoral y de todo el aparato electoral nacional. Se desarrolló una estructura innecesaria, una muy gravosa, muy derrochadora, muy... Se hizo un segmento muy privilegiado, burocracia dorada, le llaman algunos, parte de la vieja burocracia dorada, es una expresión del viejo régimen, del PRIAN, pues, ¿no? Ellos criaron en eso. No solo porque los consejeros ganan más que el presidente. Ilegalmente, violando la Constitución. La Corte les dio cobertura, no porque les dio razón, sino porque congeló el asunto. Miren, les digo exactamente cómo está este asunto para que vean. ¿Hasta dónde? Tenemos que seguir luchando por cambiar este país. La Cámara, desde un principio, que es la que decide el presupuesto, como dice la Constitución desde 1824, cuando se expidió la primera Constitución. Esa es la función parlamentaria básica. Le llaman poder de bolsa en todo el mundo, ¿no? La representación popular decide en qué se usa el dinero de los contribuyentes. Esa es la cosa más elemental del mundo. No es el administrador el presidente o el jefe del gobierno, que ese es el poder administrativo, ¿no? Entonces, le bajamos el sueldo del presidente 60%. Es que era altísimo, ¿no? Es una grosería. Y pues así también. Y como la Constitución dice que nadie en el Estado mexicano puede ganar más que el presidente, entonces, pues todos tenían que achaparrarse, ¿no? Y los achaparramos en el presupuesto, pues con permiso, pero pues así es la Constitución. Entonces, ellos fueron a la Cámara. Impugnaron el presupuesto. Dijeron que... No me hagan decir lo que dijeron, porque es una cosa risible y estúpida. Entonces, ya, nos ahorramos esa parte. Dijeron lo que dijeron. Y la Cámara, la Corte nunca les ha resuelto. Les concede la suspensión de la parte del presupuesto donde dice qué sueldos tiene. Suspende su aplicación. Y se hacen los locos, los ministros, durante todo el año sin resolver nada. Cuando viene el nuevo presupuesto, vuelven a solicitar la suspensión de esa parte del presupuesto. La Corte declara que la suspensión anterior, pues ya no tiene efectos, porque el presupuesto ya no está vigente. Era el del año anterior. Y entonces les da la suspensión del presupuesto nuevo. Y los tipos siguen cobrando. Pero no solamente son los consejeros. Son 400 personas en el instituto que ganan más que el presidente. Son los consejeros y todos sus cuates. Bueno. Entonces, con esa maniobra, ¿por qué los ministros hacen esa maniobra? Primero, porque están completamente en contra de la política salarial que nosotros hemos aplicado. Están en contra. Segundo lugar, porque les pusimos un sueldo que le bajaba el sueldo a la mitad de los ministros, porque la otra mitad no podíamos, por un transitorio de cuando se... el 127 se reformó, que sea a los... que cualquier cosa que pudiera repercutir de aquella vieja reforma no afectaría a los ministros. Segundo, hay en la Constitución un precepto que dice que los ministros y jueces durante el tiempo de su ejercicio no se les podrá reducir el sueldo. Pero entonces había dos tabuladores, el de los anteriores ministros y el de los nuevos. Entonces dijeron que no podían ganar los de antes más que los nuevos. Dije, pues ese es un problema de la vida porque no lo puede resolver la cámara. eso es lo que dice la Constitución que no queremos violarla. Si alguien la va a violar, violarla a ustedes, que son los encargados de impedir que se viole. Pero nosotros no somos sus... no somos sus representantes, no somos sus mozos como para andar haciendo las tropelías que ustedes tienen que hacer. Hubo un relajo un escándalo, se dijeron cosas, se hagan lo que quieran. ¿Por qué están apoyando a esos organismos públicos cuyos titulares y no solo, muchos, ganan más que el presidente? ¿Por qué ellos están ganando más que el presidente? Y ellos no pueden recurrir a la corte, ellos no pueden presentar un recurso, no se pueden amparar, no pueden... No, es el interés de ellos. Entonces, ¿cómo le hacen? Pues, directos y aquí decido yo y nomás mis chicharrones estrenan. Esa clase de altos dignatarios del Poder Judicial tenemos nosotros en este país. Les vale madre la Constitución. si se votó en 2018 en relación con este tema por parte de una mayoría fue para acabar con el derroche. Tremenda cátedra da Pablo Gómez ante una situación que estamos viviendo ahorita para que se den cuenta. Nos vemos en una siguiente emisión que sigan pasando un bonito día Servidor y Rodríguez transmitiéndoles desde su canal recuerden estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos hasta la próxima.